Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del EPRIX de Berlín de la temporada 2014-2015, la temporada inaugural de la Fórmula E Bueno, como ustedes saben, el sábado antes de la Fórmula 1 se disputó la Fórmula E en el EPRIX de Berlín en Alemania y decirles que van quedando solamente dos fechas para terminar la primera temporada en la historia de este campeonato de monoplazas eléctricos queda el EPRIX de Moscú y la doble carrera en Londres Como sabemos, finalmente el Lucas Di Grassi, el ex Fórmula 1 que hasta el momento era líder del campeonato y que había ganado este EPRIX quedó definitivamente excluido quedó excluido del EPRIX de Berlín por una irregularidad en el alerón delantero o bigote o trompa como quieran decirle de su Audi Sport app y finalmente la victoria se la llevó el belga Jerome Di Ambrosio del equipo Dragon Racing que salió exactamente en segundo lugar y en tercer lugar, pero quien quedó segundo fue el suizo Sebastián Buemi quien ganó anteriormente en Uruguay en Punta del Este y en el EPRIX anterior en Mónaco y el francés de Dragon Racing, Loic Duval terminó tercero así que con la descalificación de Di Grassi como dice el título de esta noticia finalmente el ganador fue el belga Jerome Di Ambrosio bueno, así que lástima para Di Grassi por esto y felicitaciones a Di Ambrosio por haber ganado supuestamente el EPRIX de Berlín y bueno, la próxima el próximo EPRIX será ni más ni menos que en Moscú que es la penúltima fecha de la temporada inaugural de la Fórmula E y posteriormente la última fecha de esta temporada inaugural será la doble carrera en Londres en Reino Unido así que estoy muy contento con haber visto dos carreras en este día en la Fórmula 1 en Mónaco y en la Fórmula E, la repetición del EPRIX de Londres de la Fórmula E así que estoy muy contento y espero seguir viendo bueno, con esto me despido ya no tengo nada más que decir nos estamos viendo en otro video soy TF Coyote F1 adiós, camifuera, chao no tengo nada más Gracias.